¡Malo! ¡Sugente Palo! Pero los gobernantes descubrieron que sólo con un dedo pueden eliminarlo pero la subvención se contagiava ¡Más menos! ¡Quiero pente! ¡Mátenos que pude el pecho! ¡Piedras! ¡Malos! ¡Mátenme la cabeza! ¡Locan tus bancales! ¡No nos hacen falta! ¡Locan tus bancales! ¡Malos! 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 Pero los gobernantes descubrieron que sólo con un dedo pueden eliminarnos pero la subvención se contagiava ¡Más menos! ¡Más menos! ¡Más menos! ¡Malos! 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 ¡Atránsito ahora que se llora! ¡No se llora! ¡Y el vino se siente también! ¡Llora de una vez!